Es esta, esta es la moto de una mujer muy joven que fue robada. Después del robo se hizo viral justamente el robo de esta moto. Y lo más sorprendente es que el padre del delincuente se conecta con la víctima y le pide que haga la denuncia porque prefiere ver a su hijo preso a verlo muerto. En parte por estos raíces delictivos que viene realizando incluso en su propio barrio. Increíble, una historia realmente muy llamativa que es algo evidentemente más común de lo que pensábamos. Estos padres desesperados que prefieren a sus hijos tras las rejas que debajo de la tierra en un cementerio. Estamos, ¿cómo es tu nombre? Cielo. Cielo, Cielo, ¿cómo estás? Me lo habían dicho y me lo habían olvidado. Cielo, muchas gracias por venir. A vos te robaron la moto. Sí, me robaron la moto el miércoles 15, el mes pasado, ¿verdad? La dejé estacionada en Almagro, fuera de la casa de una amiga. Y bueno, cuando salimos a eso de la una, una y media de la madrugada, pues la moto ya no estaba. Fui inmediatamente a denunciar a la comisaría que estaba cerca a donde ocurrió el hecho. Sí. Al día siguiente me contacta el padre de uno de los delincuentes, de Leandro. Es este muchacho que vemos en la moto. Incluso en tu moto. ¿Cómo te ubica? ¿Cómo te ubica? Porque en mi parabrisas tengo mi Instagram. Claro. Ah, ok. Ahí aparece. Por tu actividad particular. Perdón. Por tu trabajo, ¿por qué tenés el Instagram ahí? Sí, por mi trabajo. ¿Vos sos influencer? No, no influencer. Me gusta hacer videos graciosos con la moto. Ah, muy bien. Y escúchame, ¿esa moto en la que aparece este muchacho es la tuya? Sí, esa es la mía. ¿Se sacaba fotos con la moto robada? Sí, él y el amigo. Se sacaron fotos con mi moto robada, la subieron a Instagram y por eso los padres de uno de los delincuentes me contacta. Bien. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te asustaste cuando te contactó? Sí. ¿O primero te asustaste? Me asusté mucho porque incluso llamaron al pet shop de una amiga. Pasa que llegaron al pet shop de mi amiga porque habíamos hecho un reel, un video gracioso unos días antes. Y ubicaron el negocio. Exacto. Y llamaron al número del pet shop. Sí. Y bueno, se comunicaron con ella diciéndole, sabemos dónde está la moto, necesitamos contactarnos con Cielo. O sea, desesperado, el padre te llama, te escribe un chat, en principio es este chat que tenemos en pantalla, en donde te explica, quedate tranquila que nosotros, yo sé dónde está la moto, tenés que venir a buscarla y hacer la denuncia. Hay un audio, hay un audio que realmente es muy interesante para que lo podamos escuchar, porque yo creo que hay muchos padres en esta misma lógica, frente por supuesto al flagelo de las drogas y al flagelo de los motochorros, que seguramente en algún tipo de situación pueden llegar a perder la vida en este raíz delictivo de todos los días. Escuché lo que decía el papá de este delincuente. La dirección de ahí es mi casa, si querés te doy la dirección de mi casa. Lo venís a buscar acá, como quieras vos. Yo ya te dije, a mí no me da lo mismo, porque yo lo prefiero, te digo la verdad, lo prefiero en cana. Con todas las que se están mandando, lo prefiero en cana antes de que tenerlos bajo tierra. Así te lo digo. Pero ya te digo, si venís con la policía, tratá de venir y golpearme la puerta. Porque tengo varios chicos adentro de mi casa, son todas criaturas, así que... Y no quiero que vean ninguna pelotude. Bueno, yo te hago más sencillo. Veníte para el lado de provincia, a la comisaría, a hacer la denuncia y dale nombre y apellido a la persona y enseguida te lo van a encontrar. Porque mi hijo tiene pedido de captura, anda por la calle solo, así que tiene pedido de captura. Más que eso, veníte a la comisaría y ahí al toque te lo van a encontrar. Es un padre desesperado que se comunica con la víctima de su hijo y le dice, vení a buscar la moto y vení a la comisaría, por favor, a hacer la denuncia, porque prefiero verlo preso que tenerlo muerto. ¿Es así? Sí, así tal cual, los audios. Pues es muy lamentable porque no solo el padre, sino también la madre, e incluso la pareja de este delincuente, pues se comunicaron conmigo y nada, estaban muy desesperados y bueno, el padre me pidió que me acercara por favor a la comisaría tercera de Alcina, que era donde ya habían detenido a su hijo antes y que fuera a poner la denuncia, que incluso él me iba a acompañar e iba a llevar el DNI del hijo. Bueno, nos acercamos, fue así tal cual, nos acercamos a la comisaría, pero bueno, no pudimos hacer mucho porque nos dijeron que como la moto fue robada en Capital y ellos están en provincia, no... Pará, 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 pará. A ver, por Dios, yo no puedo creer todavía con esa historia. Todos de locos. Perdón, no nos enojamos con vos, eh, cielo. No, no se enoja la situación. ¿Cómo puede ser que todavía, viejo, van a la comisaría, va la víctima y no le toman la denuncia porque fue en Capital? Basta de tirarse la pelota del uno al otro, viejo, hasta te estás llevando el dato de dónde está el propio padre, la familia. El propio padre. Está diciendo, por favor, radiquen la denuncia y va a saltar donde está la moto, vengan a buscarla. Él tiene pedido de captura. Yo no puedo creer, es el reino del revés, eh. ¿Qué bueno voy a escuchar esto del reino del revés? Porque yo vivo sosteniendo que las leyes favorecen a los delincuentes. Una de las cosas es esto. Y fíjese una cosita que es muy importante en este caso. La propia familia lo sufre. Seguramente tiene un problema de droga y debe tener antecedente, antecedente, antecedente. Y hagan su laburo, por favor, porque hagan su laburo. La víctima está haciendo lo suyo. La familia del delincuente está haciendo su parte, que es algo que a veces no se puede contar, porque una de las veces es fruto del árbol podrido y a veces también la familia a veces apaña en estas situaciones. En este caso, todo lo contrario. No pueden manejar un tema de consumo, de adicciones, de delito. Es una forma también indirectamente de, a través de una víctima, están pidiéndole ayuda al Estado. Y la policía, cuando van a la comisaría y dicen, no, 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 fue en Almagro, anda a Capital. Es impresionante. La verdad, viejo, laburen, laburen. Cielo, hay otro audio. ¿Quiénes hablan en este audio? Ya no es el papá. ¿Quiénes son los que te hablan? ¿Hay la pareja del muchacho, es? Sí, sí, es la pareja del muchacho. ¿La novia? Sí, la novia. La novia tiene, me comentó que tiene hijos con ella. Así que sí, es la pareja. También desesperada. Sí, también desesperada. A ver, escuchémosla, ¿eh? La novia del muchacho que se llevó la moto, dale. ¿La verdad querés que te diga? Mi marido es un p*** porque yo soy la mujer de Leandro. Es un p***. Lo hacen como para, no sé, hacerse ver porque son todos pendejos. Leandro tiene creo que 24 años, el otro amigo tiene 16. Lo hacen para hacerse ver en el barrio. Tampoco es que tienen fierro ni nada de eso. No tienen nada de eso. No, lo hacen para hacerse ver. No tienen fierro, vos pasás un mal momento. Sí, bueno, está bien, pero la moto la sigue teniendo él. Sí, a ver, vamos al barrio, ¿eh? Donde decía la familia, vení para acá a hacer la denuncia. Está Fabián Rubino, en un barrio que evidentemente está acostumbrado también, Fabi, a alguna fechoría de este muchacho que la propia familia quiere entregar, pero que la policía no quiere que haga lo que tiene que hacer. No quiere que haga la denuncia contra su hijo. Decime, Fabi, ¿cómo estás? Bueno, mirá, esto es Villa Alcina. Aquí vive la familia, la verdad. Estamos a una cuadra, en realidad. Tuvimos contacto con el padre. Es una casa, la más humilde de la cuadra, digamos. Sí. Pero, a ver, esto es una tragedia también para el padre. Claro que sí. Me causó mucho dolor, me causó mucho dolor, te digo, hablar con el padre, porque es un tipo que se acercó y me dice, por favor, váyanse. Váyanse porque no quiero que escrachen mi casa. Claro. Porque yo tengo mi familia, tengo... ¿Sabés cuántos hijos tiene? ¿Cuántos? No, no. ¡Once! 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 ¡Y ya! ¡Once! Y mis hijos van a la escuela. Claro. Y sienten vergüenza. Claro, claro. Y me impactó algo más. Sí. Lo voy a decir, perdón lo que voy a decir. Decirlo. Porque me duele que haya salido de un padre. Porque somos una familia, me dice, que me la están cagando por este hijo de puta. ¡Epa! Y ese hijo de puta es su hijo. Es su hijo. ¿Me entendés? Claro. Es lo que está anotando es que... Me chojó tremendamente. Claro que sí, Fabi. Porque lo que te está diciendo, entiendo yo, es... Mi hijo, el que no puedo controlar de ninguna manera, me va a perjudicar a todo el resto de la familia. Y además, con la droga y con el robo, encima se va a morir o se va a matar y va a matar a alguien. Entonces yo prefiero que esté detenido y no muerto. Esto realmente es un pedido desesperado de ayuda, Fabi. Yo interpreto que el pibe no estaría viviendo ahora con el padre. Por lo que me contó y de la manera en que me lo contó... Lo echaron de la casa. Quiero entender que el pibe... Y sí, el pibe no está con el padre. Esa es la realidad. Pero, te digo, estamos hablando de un padre que siente vergüenza de su hijo y que lo denosta, porque es muy difícil insultar la forma en que lo hizo este muchacho, este papá, a su hijo. Es gente que no sabe qué hacer frente... Que realmente, porque no tenemos por qué saber y nadie a veces nos indica cómo, no sabe qué hacer cuando un familiar está en una situación de consumo y encima de delincuencia. No saben para dónde salir disparando. No saben qué hacer ellos mismos, cómo ayudar a ese hijo y al resto de la familia. Jorge, decime. No, y justamente, fíjate que seguramente roba para consumir. Seguramente. Seguramente. Como para darse, o darse, no sé qué cosas. No, no, no. Generalmente roba para consumir. Y fíjate que, hay que decirlo con todas las letras, se vende más droga que el pan porque se compra droga, droga, y los chicos siguen adictos a esa maldita droga. Fabi, gracias, eh. Y la verdad que es interesante esto que has cruzado, estas palabras que has cruzado con el papá, y la empatía que has logrado para comentarlo también. Gracias. Cielo, decime lo último. ¿Recuperaste la moto? No, no pude recuperar la moto. No, no recuperé la moto. Hace poco, el sábado, fui al barrio yo misma para poder comprobar porque ya venía recibiendo fotos de mi moto, donde la tenían estacionada. Entonces, estábamos seguros a un 80%, porque la moto era blanca, pero cambiaron los clásicos a rojo. La modificó un poquito la apariencia, ¿no? Claro, la modificaron. Entonces, tenía que acercarme yo personalmente para verificar y estar segura al 100% que sea mi moto. Y hay señas particulares que es, vos sabés, rayones, cosas que a veces uno cuando dueño no digas dónde, pero que sabes que están. Exacto, sí. La verdad que resultó mal, resultó porque cuando llegué al lugar, la moto ya no estaba estacionada, pero los delincuentes me reconocieron. Apa, eso, miedo, imagino. Me dio mucho miedo, la verdad que sí, me dio demasiado miedo, porque había ido con una prima y un amigo. La policía da un paso al costado, da un paso para atrás, tiene que ir esta chiquita a buscar su moto. La verdad, está todo... Se expone, tiene que hacer el trabajo de búsqueda, el trabajo lo tiene que hacer otro, muchachos. Cielo, seguimos en contacto, gracias por venir, gracias por traernos tu historia. Ahora la podés recuperar, porque también tengo entendido, la usás un poco para laburar también. Sí, es mi herramienta de laburo. Bien, vamos a insistir con esto, por favor, devuelvan la moto, hagan lo que tienen que hacer, la verdad. Laburen. Laburar. Trabajar y también entender la situación que está atravesando estas familias en todo el conurbano y toda la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos casos, hay muchos casos similares. Quiero darte una pequeña...